Según estudios, América Latina y el Caribe siguen 20 años atrasados en términos de seguridad respecto a Europa. Por ello, ante un parque motor latinoamericano que ofrece vehículos menos inseguros y modelos que difieren mucho comparados a los europeos, viajé hasta Lansworth, Alemania, al laboratorio de Latin NCAP, para conocer de cerca el procedimiento de los crash test de los vehículos que se venden en América Latina. Estamos en el Centro Técnico del Automóvil Club Alemán gracias a una invitación del Latin NCAP y ante una preocupación de que en Latinoamérica todavía existe el problema de poner gran énfasis en el diseño y en el precio a la hora de comprar un vehículo, cuando el real énfasis debe estar en materia de seguridad. Realizaremos un test y se quedarán más que impresionados con lo que vamos a encontrar. Latin NCAP es el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, el cual brinda información acerca de los niveles de seguridad que ofrecen las diferentes marcas y modelos de vehículos del mercado latinoamericano. También tuve la oportunidad de entrar al Hospital de Damis, la base de concentración que alberga a infinidad de estos muñecos con gran parecido a los seres humanos. Su material es suave, no podría llamarse maniquín. Sus formas son elaboradas al detalle para simular la parte de un cuerpo humano. Luego fui testigo de cómo se realiza el procedimiento para realizar las pruebas de impacto. Se trae el modelo del auto laboratorio con dos líneas amarillas en el parachoque frontal y lateral. La primera es para identificar la mitad del auto y la segunda es para saber cuál es el 40% de la zona que recibirá el impacto. Las líneas frontales también se repiten en los bloques que se encuentran en la parte delantera como receptor del impacto. Luego se traen a los cuatro Damis con el peso y las dimensiones de una persona normal, que simularán ser en este caso piloto, copiloto y dos niños para los asientos traseros. La posición del Damis piloto va con los brazos al volante. El copiloto con los brazos ubicados en la rodilla. Mientras que los Damis niños simulan la edad de 18 meses y 3 años sentados en una silla recomendada por el fabricante acoplados a un anclaje Isofix. Un dato interesante es que se pintan los Damis para medir el impacto en las diferentes partes del cuerpo y el auto. Posteriormente se alinea el auto para precisar la zona de impacto. Se encienden las luces y se activa un sonido parecido al de una chicharra como prevención. Finalmente se escucha un estruendoso sonido que simboliza la señal de partida. Donde el auto enciende su marcha y va en dirección a los bloques de impacto. Luego de la prueba frontal me dirigí a las pruebas de impacto lateral. El procedimiento es el mismo, pero en esta ocasión el vehículo viaja a 30 km por hora y al final del camino se encuentra con una barrera de forma vertical. Pintada con puntos estratégicos ubicados para no fallar en el impacto y afinar la puntería. El impacto ha dado directamente al parecer en la cabeza y en la parte de la columna. Si no hubiera tenido estos hermas probablemente como diagnóstico la persona no hubiera sobrevivido. Un tema considerado es que el herva de cortina y lateral todavía sigue en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en Perú, considerado como un tema de lujo. Todavía lamentablemente se sigue considerando el herva piloto con piloto. Bueno, vamos a ver qué resultados que nos daba muy pronto la TGN Cup oficiales y cuántas estrellas se lleva este modelo. Los resultados de Toyota Corolla fueron contundentes. 5 estrellas para ocupantes adultos al igual que para niños. Esto se logra básicamente gracias al buen equipamiento que nos ofrece el modelo japonés, en los que incluye 7 airbags, cinturones de seguridad con pretensores, sistemas de frenos anti bloqueo, ESC o control electrónico de estabilidad, anclaje ISOFIX para los más pequeños y una estructura resistente al impacto. Pero no todo fue crash test. También se brindó demostraciones del AEB, frenado de emergencia autónomo. El test de Whiplash consistió en probar los cinturones de seguridad con pretensores, los mismos que consisten en que el cinturón se mantenga lo más cerca posible del cuerpo del conductor o pasajero, de forma que succiona de manera progresiva la energía cinética del cuerpo durante la colisión del coche. En la actualidad no basta con tener solo dos bolsas de aire para el pilótico piloto, sino también contar con un vehículo mejor equipado y más confiable. Porque en una situación real de un accidente, el contar con este nivel de equipamiento sencillamente nos puede salvar la vida. Pero no todo es negativo, es alentador ver que existen marcas que ingresan sus modelos a Latinoamérica preocupados por cuidar la vida de sus usuarios, como es el caso de Toyota con su modelo Corolla y el Volkswagen Polo. Necesitamos vehículos mejor equipados, más confiables y con precios accesibles, porque estamos hablando de salvar vidas y eso debería ser la razón más importante ante todo, incluso antes que la tecnología y el diseño. Para finalizar, solo te invito a plantearte esta pregunta. ¿Y tú? ¿Cuánto valoras tu seguridad y la de tu familia?